Amigos, después del buen recibimiento que tuvo la primera cacería de hermanos Decidimos hacerla una serie, así que bienvenidos a cacería de hermanos 2 Hola a todos, por los que no lo conocen, yo soy Dan Yo soy Tatufo ¿Quién es? ¿Qué es Tatufo? Ya pasaron dos semanas de nuestro celular, ¿Qué pasó? ¿Consejiste un nuevo? Sí A ver, presúmelo, véanlo El millonario que se compra el celular, de hecho se lo coció en el mismo día Vinimos al tenis del martes, es el que podemos venir los dos Porque él trabaja los domingos, de hecho hoy trabaja más tarde Así que ese es el único tenis que podemos venir Venimos un poco más tarde, así que espero que encontremos buenas cosas Será el mismo formato que antes, les gustó mucho, a mí también me gustó Así que disfruten la cacería Mira bro, ahí va Cubans ¿Y qué es la casa? Nada más tuviste de niño ¿Está en la casa? No, pero este ¿Lo vienes ahí todavía? ¿Qué precio tiene este? No, qué bueno ¿Cómo es esta? ¿A 40? ¿Qué precio tiene? 1500 500 Ah, ese es el de allá ¿Y el de allá? Igual Ese es el primero El bonitito Tiene que en a favor de salir 360 en caja y estaban baratos mil 500 pesos en sus manuales y todo eso yo ya tengo mi 360 y esas cosas pero sinceramente se me hizo muy bien aunque saben que siempre comprar consolas aquí es muy arriesgado que no funcionen pero yo sé lo que sí funcionan lamentablemente no traigo tanto presupuesto pero puede ser una buena oportunidad la verdad risan aquí bro porque de repente hay juegos yo he encontrado alguno que otro como todo está revuelto puede salir una joyita por aquí banda ese es lo que se acaba de comprar muestralmente lo tengo que censurar se compró una revista por aquí si que mierda nada menos control que pese tienen en cuanto están cuanto me dijo por los dos cantos allá al menos de 45 en cuanto está este en 80 y este en 150 ok amigos ya terminamos la primera parte es toda esa como ya saben la segunda es allá arriba es donde encontramos al coleccionista a los dos coleccionistas sinceramente esa primera parte siempre está muy floja pero esta vez si encontramos varias cosas una no nos la llevamos otra si se pasó con la revista eso no me lo esperaba no me lo esperaba Que no hay baritos, lo que quieras 50€ Mira ese Este no son comis de Malvin ni de Gizzi No son antiguos Que precio tiene en los Xbox Este 200 Y el PSP Y el PSP No el PSP Ah, el PSP Este me dijo mil pesos, yo trae la pila esta y trae el cargador Y la i2 es tuyo? Es unos 80 pesos 80 Puro cargador Es de las que vuelan como las hadas En 20? Si Me lo das Amigos, creo que ya salió el stand de la cacería Pudieron ver que conseguí un playstation 2 por 50 pesos Ahora se los muestro bien, pero la verdad es todo muy cool Ok amigos, vamos rápido, vino mi familia otra vez Y mamá sale, colecciono, y dijo que caben muchas figuras De hecho aquí las estoy viendo Así que vamos a ver que encontramos Son muchas Búsquenle Que llevas? Pues yo creo que no Mira esa Wanda, yo ya la tengo Se dan 10 pesos cada uno, verdad? 10 pesos cada uno A ver, ayer que llevas? Pues no se me hacen mal, este de Silvestre esta bien, otra vez te compraste a Lucas A ver ¿Qué dices? Que se me enviaba, te voy a dar a la garita ¿Qué te llevaste? Estas dos seguras estas? A ver, a lo mejor este Se me llevó todavía no Pues como veas, este es tan cool la verdad No, mejor no me han llevado ¿Cuánto? 20 por estos no? No, mejor no me haces solo, si ¿Hazen cuánto lo tienes? En 60 Está cool No, ya no Bueno pues el puesto que hijo de mi mamá Si, tenía figuras la verdad Y si latino dijo que si eran originales Porque sabe que yo nunca lo he hecho No botle Y yo no me llevé nada No había algo que me le dara Pero pues ya saben que mi hijo le he coleccionado a Mc Donald's La mayoría eran de Mc Donald's Si Y se llevo dos figuras Ya saben, al final les vamos a mostrar todo de detalle Si yo lo tengo, pero no se que mierda le hice No te creas que por ahí esta Ya esta, no suave Esta semana vemos, a ver si me puedo recordar de Que tomo de mis ¿Cuánto tienes el manga? Ese estoy pidiendo 70 ¿Y las de Dragon Ball? 450 de cualquiera Este es Bandai y este es Banprest Ok Este estoy pidiendo 80 de cualquiera A ver Mira pues entre el manga y este Yo digo que te lleves este Creo que es botle Pero sabe bien Ya terminamos la parte 2 del Jengiz Vamos a la parte 3 Que ya soy el último recorrido Me sorprendió que este mes no se llevará nada de One Piece Ya sea el de favorito Pero por que no te convenció? No se, estaba como que inneceso Estaba viendo si el manga o la figura Aparte quise regatearle pero no me animé Ah que es lo malo amigos Anímense a regatearle Las personas no se molestan No entienden Y les damos unos precios muchas veces Y les damos unos precios No mames No, está feo Yo en niño tenía estos ¿No te interesa coleccionar? Bueno, no sé si tú los tenías Son carritos de los personajes de Disney Yo tenía gufe Aquelos Salían en los cereales Sí, ya me acordé ¿Qué precio tiene este? Se lo vale ¿De verdad? ¿El vehículo? ¿Cuándo tiene los discos? ¿Los huevos? Sí Yo siento Hay cosas que no se prestan Amigos, ya terminamos la cacería La verdad también no estuvo mal Salieron muchos videojuegos que encontramos Y pues unos nos llevamos Otros no Ahora les vamos a mostrar todas las cosas Ya saben, como siempre Primero yo les voy a mostrar lo que conseguí Conseguí cuatro cosas, si no me equivoco Tres figuras Y pues algo de videojuegos Que la verdad ese fue el stonk de la cacería Lo primero que conseguí Fue esta figurita de Garnet De Street Universe Me costó 15 pesos Como escucharon Y justamente ayer Estamos recordando La serie de Street Universe Es mi tercer serie De Cartoon Network favorita O caricatura de Cartoon Network Y Garnet es de mis gemas favoritas Sinceramente Está muy bien hecha No sé de qué marca sea Pero son como esas figuritas Que salen en los Mystery Minis O algo por el estilo Y la verdad Muy muy feliz con la historia No tengo nada de Street Universe Así que creo que voy a empezar A coleccionar más de esta serie Lo segundo que conseguí Como les digo Fue el stonk de la cacería Conseguí un Playstation 2 Slim Por tan solo 50 pesos Lo conseguí sin cabre Los controles Así está bien Ya tengo cables y controles Ya tengo un Playstation 2 Slim Tengo dos FAT Pero yo quiero tener Pues todas las versiones Los colores que haya de Playstation Y pues no se ve tan mal La verdad No se si funcione Obviamente Pero pues si no funciona Lo puedo restaurar Y por 50 pesos No está nada mal Además les digo Que está por 50 pesos Es algo regalado Así que ese fue mi stonk De la cacería Lo tercero que conseguí Fue esta figura Que la verdad Está muy rara Saben que colecciona Spiderman Pero esto es otro nivel Más que nada lo compré Porque se me hizo muy curiosa Es de estas figuritas Que salieron como los 90 Esas hadas Que giraban Y salían volando Y mataban a la gente Y se quemaban Esas más actuales Como en el 2013 Me costó 20 pesos Si no me equivoco Y está muy cool Lo que imaginé Ver a Spiderman Como ese tipo de figuras Y la verdad Está muy bien hecho No se le hace falta De Spiderman Y mucho menos A las cosas rato Y ya por último En el puesto De uno de los coleccionistas Me compré esta figura Ustedes dirán ¿Qué es tigresa hombre? Pero no Es una figura De las torturas ninja Del 2012 Yo colecciono las torturas ninja Como muchos de ustedes Ya sabrán No está mal hecha Es de playmates Es original Simplemente está raspado De la cara Y me lo dio por 30 pesos Casi no tengo Villanos de las torturas ninja Y esta es mi versión Favorita de las torturas Así que me voy muy feliz Con esta figura Y eso fue todo Lo que conseguí En total me da 605 pesos Otra casera exitosa Con figuras Y esta vez Si salieron videojuegos Ahora Miguel Les mostrará Lo que consiguió esta vez Bueno Lo primero que conseguí Fue esto En un puesto Ustedes saben Que lo colecciono Muchos de esas Promocionarios De empresas Como Bimbo Coca-Cola Persil Donitos Todo eso Me gusta coleccionar Este tipo de colecciones Porque son colecciones Que no van a salir Y lo primero que encontré Fue Un camioncito De esos camioncitos Que se ven como En el 2005-2006 Que era Me costó como Uno 15 pesos En otro puesto Vas adelante Junto a un lado De coleccionista Había una señora Que vendía figuras De 10 pesos Todo eso Y me compré Estas dos figuras Una De Silvestre Porque obviamente De Unitud Me encanta la serie Y el básquet Y otra Si no me equivoco De McDonald's De Palacio McDonald's Que me perturbó Solamente Pero esta Me gustó El diseño Me gustó La figura Y a mi última cacería Fue algo de Nacional O también algo De Calitos Pero esta vez Fue colección De Kelos Me gusta mucho Todo este tipo De confiores Como le digo Que son promesiones Canodos En la serie Me gasté Como unos 60 pesos Y pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy La cacería estuvo bien Creo que no estuvo mal Otra vez tal vez Conseguimos más cosas Pero conseguimos Las cosas suficientes Y variadas Para que fuera Una buena cacería Obviamente Lo mejor de la cacería Fue la revista Acá van los comentarios Comenten Que las precios de la cacería Que se hubieran llevado Ustedes Cuáles de las cosas Que me les gustaron más Cuáles tienen Cuáles quieren Si ustedes tienen más De cacería Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo En los comentarios Si me gustó este video Les invito a que Dejen su grandísimo like Si no están suscritos A mi canal Por favor Se suscriban Ase me apoyarían bastante No olviden activar La campanita de notificaciones Que está acá junto Al botón de descripción Para que les lleguen Notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y nosotros Esperan por supuesto Les invito a que me sigan En todas mis redes Están apareciendo Aquí en pantalla Y los de que están Acá abajo En la descripción De este video Por cierto Varios dijeron Que Miki se hiciera Su canal Ya tiene un canal Pero me han casi No subido videos Casi no subo Entonces Que va a pasar ahí Señor Que va a pasar ahí Me voy a matar Pues luego amigos Cuídense que estén muy bien Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau